Es el Cruce B, el romántico de Flow Mercafina Estudios 2014 Esta es una historia de dos personas Que se entregaron todo el amor Pero pasando los meses todo cambió Y no entiendo cuando estoy contigo Ya no siento brigo solamente frío Será que ya no quieres de mi cariño O será que ya te fastidié O será que nuestro amor se nos fue Y sigo pensando porque todo marchitado Si todo era tan perfecto Pero de la noche a la mañana Se cambiaron tus comportamientos Tu forma de ser no era la misma de antes Donde quedó la persona tierna Que conocí, la que me decía Que a tu lado soy feliz Ya no, solo veo que tú ya te quieres ir Sí, ahora entiendo que ya no sientas nada Cada palabra, cada llamada No te alegraba Solo fingías Cada cariño, beso que yo te daba No te contentaba Si ya no sientes nada Solo ven, dímela la cara Que ya no me amas Ya no es lo mismo Tú y yo Nuestro amor se nos fue Dime qué nos pasó O mejor decirte adiós Tu beso se acabó Tu cariño terminó Y si no me amas a mí Dímelo por favor Dime de qué me sirvió Entregar mi corazón Si salió lastimado En esta relación Tengo la oportunidad De luchar por ti Pero de qué sirve Si será lo mismo Entre tú y yo Dime que fallé Solo dame el motivo Pa' que esto se fuera Y jamás volviera Nuestro sentimiento se apagó Nuestro sueño se acabó Nuestra historia Nuestro amor se nos fue Por falta de confianza En lo que sentíamos Nosotros no era nada Los te amos Que decías con orgullo Eran falsos Y muchas gracias Por dejarme este dolor Yo de pendejo Dejar Que entraras a mi corazón Pensando que contigo Encontraría la felicidad Pero no fue así Si te quieres ir Dime para dejarte libre Y que seas feliz Pero sin mi Porque de mi No encontraste Lo que tanto buscaste Ya no es lo mismo Tú y yo Nuestro amor se nos fue Dime que nos pasó O mejor decirte adiós Tu beso se acabó Tu cariño terminó Y si no me amas Y si no me amas A mi Dímelo por favor Ya no es lo mismo Tú y yo Nuestro amor se nos fue Dime que nos pasó O mejor decirte adiós Tu beso se acabó Tu cariño terminó Y si no me amas Y si no me amas A mi Dímelo por favor Fue maravilloso Todos esos bellos momentos Que pasamos Cuando me abrazabas Cuando me besabas Todo el amor Que nos demostramos Pero No sé lo que sucedió Si fui yo O fuiste tú Pero lo que sé Es que nuestro amor Se nos fue Dasma Records Recones 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 Recones